Este es Bolivia sub 40 en el Camarín, preparándose para el compromiso en la Liga Senior. Plantel completo para este compromiso, aquí en el Camarín, el plantel nacional. El goleador, el goleador, el que no viene, aquí está el técnico jugador, va a hacernos la lista de quienes van a venir a estar. Plantel completo entonces para este compromiso de Bolivia sub 40. ¡Pero ahorita estás perdido!